Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar la venganza del Poe Y creo que vamos a desbloquear otro final secreto de este juego Creo que aparecerá otro tipo de Poe y tenemos que salvarlo Así que quédate hasta el final de este video Deja tu like y comenta el Poe secreto Y no te olvides de visitar mi canción de la boda de Bambalina Si esta llega a dos millones de visitas prometo traerte otra canción de la venganza del Poe Así que vayan a verla Muy bien chicos, estamos aquí otra vez en una aventura con nuestro amigo el Poe Aquí está el tremendo rufián Ok, lo aventamos como es costumbre Y ahora vamos a investigar donde está ese secreto ¿Qué se esconde? ¿Qué es esto? ¿What? Hay, hay secreto chicos A ver, dice que la agarre No se puede agarrar Una manzana dorada, pero me la venden chicos No sé para qué sirva Vamos a ver si hay más secretos por aquí Unas paredes Pared roja, pared amarilla Ok, oh, ¿qué es esto? ¿What? Agregaron esto chicos, sombreros Claro, o sea, pero yo no me veo a mí mismo, ¿sabes? O sea, que no me sirve de nada comprar cosas Arañas, todo esto, todo para vender, ¿verdad chicos? ¡Que viva el dinero! ¿Y este botón secreto? A ver, le picamos Convertirse en bow Ah, ¿se puede? ¿Me puedo convertir en un bow? Ah, pero si me convierto no me voy a poder ver De verdad, porque estoy en primera persona Muy mal chicos, muy mal O sea, yo que juego de manera individual No va a servir de mucho chicos Aquí hay un plátano Que seguramente sirve para algo Pero seguramente me lo venden No, no se puede chicos A ver, ah, supuestamente me caigo Miren, me estoy cayendo Pero es que como no me veo chicos Rayos, necesito tener más amigos Y esto es la medicina del bow El jabón ¿Esto qué es? Una pistola de agua Oh, interesante Todo te lo venden aquí chicos Pues muy bien chicos Vamos a desbloquear el final secreto Que supone que está en el sótano chicos Y aquí, no sé si se dan cuenta Pero hay una pared secreta Vamos a abrirla inmediatamente Con esta pelota O algo así A ver No, creo que... Ah, ok Así, hola ¿Qué fue eso? ¿Y tú quién eres? El hombre azul Eh, miren Tiene una hoja en la cara No se puede ver su verdadero rostro A ver, vamos a hablarle Necesito lo que saques al bow del sótano Cuidado porque... Está vivo Bowes todavía está vivo Ah, ok Así se desbloquea el segundo final secreto Ahora solamente tenemos que llegar hasta ahí chicos Hasta el sótano Que realmente no sé cómo se sale ¿Vale? A ver, espera Tengo que alimentarlo ¿O simplemente puedo salir? Yo vi un video donde podía salir Ah, si se puede salir Ay, no se puede chicos No sé Creo que tenemos que seguir avanzando Hasta el final Muy bien, entonces seguimos la historia Como normalmente la haríamos Vamos a alimentar al bow Que ya se está muriendo de hambre El pobre Vamos a darle un poco de esto Un poco de aquello Eso es Vale Ahora necesito un poco de jabón Jabón, jabón para el bow Lo colocamos aquí chicos Lo enjabonamos Todo el cuerpecito Y tenemos que llegar hasta el final Para desbloquear el sótano Es otra zona secreta al parecer Yo realmente no sé cómo se pasa Así que vamos a investigarlo en este momento Así que deja tu like Vamos a enjabonar, enjabonar Soltamos esto Muy bien Me voy a llevar el jabón al sótano A ver si se puede Vamos a llevarnos a este men Porque se ha enfermado Vamos a darle medicina Perfecto Espera, espera, espera hermano Necesita tomarte la medicina Eso es Perfecto Y ahora lo llevamos a la sala de juegos Por aquí Le pegamos un poco Vale Le pegamos un poco más Ahí está Creo que sí está funcionando Ahí está chicos El hombre azul se veía muy raro ¿Cómo se ocultó ahí? Esta pared acaba de aparecer ¿Verdad? En la actualización Bueno, quién sabe No soy detective chicos Así que vamos a llamarlo a la camita Ahora mismo Al señor Poe No, no, no A la camita hermano A la camita No, no, no Camita hermano Camita Eso es Eso es Duerme, duerme rufián Y yo también dormiré Alguien está tocando Poe Abre la puerta Yo voy a cocinar algo ¿Vale? Tú abre Muy bien Vamos a poner este plátano Justamente Oye, me acabo de dar cuenta Que no hay estufa Ah, sí, sí hay estufa ¿Vale? ¿Se puede? ¿Hornear al Poe? ¿Se puede? Oh, 99 Robux Me dan ganas de comprar esto ¿Sabes? Dime en un comentario Si te gustaría Que desbloquee Todas las cosas Que me están vendiendo O sea, yo tengo dinero Lo que pasa es que Lo que digo Es que no sirve para nada Pero a lo mejor Y sí Desbloqueamos cosas interesantes ¿No? Vale, no sé chicos Yo voy a abrir la puerta Porque Poe No la abre Se quedó ahí dormido Al lado del sofá No puede ser Ok, ¿Quién era? Paulina Llegaste Justo en el momento Que te esperaba Siéntate aquí Y Poe Tú siéntate aquí Oye, ¿Y Paulina? Ay, se fue para allá Ay, el Poe también Necesito que vengas Hacia acá Y Poe También necesito Que te vengas Hacia acá Ponemos esto aquí En la boca Del gran Poe Eso es La gran bocota Le ponemos a Paulina Una pizza Una pizza en la boca Muy bien El sándwich El sándwich en la boca Perfecto Y el sushi Oh, mira Hay más sushi aquí Para el Poe No, espera Poe Poe, necesito que te lo comas No, el sushi está vivo Es un pescado vivo, chicos Ahí está Perfecto Ahora tengo que ir a comprar Más comestibles Porque se han quedado con hambre Vámonos A ver si funciona todo esto, chicos ¿Qué estoy haciendo? Vale ¿Y esto? ¿Comida? Poe, ¿Dónde está Paulina? Oh, oh Ha desaparecido de nuevo Querido papá De nuevo Oye, Poe Ya sabemos todos Que tú escribiste esto A mí no me engañas Vamos a dejar al Poe Ahí Apagamos las luces Y dormimos, chicos Porque el día siguiente Vamos a encontrar a Paulina Uy, ¿Dónde está el Poe? ¿Ya desapareció? Ok, ya se ha convertido En el monstruo, ¿verdad? Sí, estás muy feo, hermano Tienes cara de abuelo Ok, lo dejamos ahí Y ahora abrimos esto Ay, no sé si desbloquear De una vez Al Skibiri Dup, dup Yes, yes Chicos, no sé A ver Vamos a agarrar la llave No la ocupamos, ¿no? Vamos a abrir esto Perfecto Y ahí está Paulina, chicos ¿Y el Poe no aparece? A ver, vamos a caminar Hacia atrás Así de espaldas Para ver si aparece Hola Oh, Dios Wow, wow, wow Pues sí apareció, chicos Pero muy raro Muy bien, pues hemos llegado A la zona que querían llegar Al secuestro Del Poe Miren, ya pusieron la habitación De ahí Oh, interesante Ahora tenemos que hacer exactamente Lo mismo que hicimos En videos anteriores, chicos Recuerden que si no han visto Esos videos Necesito que te los vayas a ver De la venganza del Poe Los tres finales Y los nuevos Tres finales secretos Pero en Roblox Es importante que te veas Esos videos Para poder entender este Porque si no No vas a entender del todo bien Muy bien Agarramos la Raygon Volver al dormitorio Aquí justamente Votamos para ir todos para allá Todos me refiero a yo Yo y el Poe Perfecto Y ya ha desaparecido Y ya el Poe Ya puedo caminar Perfecto Esto lo puedo abrir Pero No sé Bueno, vamos a agarrarla, chicos Ey, no se abrió esto Está cerrado, chicos O sea, es raro, ¿no? Esto Esto no es normal Un ropero que solo se abre de un lado Mira, ahí está el Poe Comiéndose su manzana Vale Y se supone que nosotros Ya podemos salir A ver Si nos matan ya perdemos, chicos Y tenemos que reiniciar todo A ver, así que no hay que morir Perfecto Vamos a encender la estufa Cuidado, cuidado Porque el Poe va muy rápido Rapidísimo Corre, 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 corre Encendemos la estufa Perfecto Que se venga el Poe Que se meta, que se meta Eso es Perfecto, chicos Lo engañamos Y ahora Que pase por aquí Perfecto Eso es Lo matamos Y ahora Creo que podemos salir, ¿no? Salimos Y buscamos El sótano por aquí Vamos a ver Según yo ensasino, chicos Y ahí está Wow, el sótano Era real No era solo un mito Yo creía que me habían engañado En internet Como los otros youtubers Siempre me engañan Vamos a meternos Ahora sí Porque es real Todo esto Y vamos a Experimentar A investigar Hay una pizza aquí Oh Ahí está el sótano Muy bien Hola Qué bonito lugar, chicos Se parece al de arriba Pero más bonito Claro que sí Coloca a Dow En la almohada Cuando lo encuentres Al Dow O sea, al Poe, chicos Vamos a ver Hola Hay alguien Cuidado Estamos buscando Oh, ¿qué es eso? Oh ¿Ese es el Poe? No, no, no Ese es el malo Ese es el malo, chicos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué tenemos que hacer? No, no, no Nos está siguiendo, chicos Nos está siguiendo Aquí estamos en una especie De laberinto No, está cerrado Está cerrado Está cerrado Está cerrado, chicos Está cerrado No No Está cerrado ¿Qué pasa con esto? Muy bien He gastado 45 Robux Para revivir, chicos Aquí estamos de nuevo Tengan cuidado Con ese Poe O sea, estaba cerrado Ese lugar Es que Ay, ay ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oh Se percató de mi presencia Corre, corre, corre No hay dónde esconderme ¿Dónde me escondo, chicos? Todo está cerrado Todo está cerrado, chicos Espero que no sea un callejón Sin salida Por aquí no se puede No, no, no Espero Voy a meterme por aquí, chicos No, no, no Que no esté cerrado Que no esté cerrado, chicos No, sí está cerrado ¡Lol! Ahí viene atrás de mí ¡Alejate! ¡Monstruo! Vale, chicos Vale, vale No estoy listo para esto, chicos No estoy listo para esto Soy muy joven para morir Es que no sé ni a dónde voy Todo está cerrado, chicos Ok, ok Creo que ya lo estoy entendiendo Hay unas llaves, ¿verdad? Tenemos que encontrar unas llaves A ver Ya le di vuelta a todo esto No tengo una llave blanca A ver No se puede abrir, ¿verdad? Cuidado Estoy en silencio también Porque se escucha el Poe Cerca, ¿sabes? Vamos Ah, por acá ¡No! ¡No, caijón! ¡Sin salida de nuevo! ¡No! ¡Pou! ¡No, Pou! ¡No, Pou! ¡No, Pou! ¡No, Pou! ¡No! ¿Qué pasa con esto, chicos? ¿Qué pasa? ¡Me han matado! Ya no puedo revivir Muy bien, chicos ¡He revivido! Pero esto no debería serlo, ¿ok? ¿Por qué? Me voy a quedar sin dinero Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? Es que no encuentro la salida Espera, 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 espera Espérate, Pou Por allá no, chicos Por allá no hay salida Estoy seguro Aquí hay un candado azul Candado rojo Ok, voy a concentrarme Y vamos a buscar Las primeras llaves, ¿ok? Por acá no me he ido Me está siguiendo el Pou todavía Mira, ahí está un candado blanco Me está siguiendo, te lo juro A ver, por aquí Hay una llave amarilla Perfecto Llave amarilla Se escucha, se escucha, se escucha Vale En cualquier momento Me puedo regresar a mi habitación, ¿no? Ah, mira, ahí está La puerta amarilla Eso es Eso es La llave amarilla, chicos La puerta amarilla, mejor dicho Muy bien Llave blanca Eso Y ahí hay un armario Armario No, 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 no No, 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 no Me escondí Me escondí Me escondí Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido, hermano Eso es Eso es Muerde el anzuelo Me he escondido, chicos Estoy a salvo aquí Me mató dos veces No puedo creerlo Y gasté como 100 Robux En mi revivisión, chicos Vale Salgo ya Ok, no está Escucha 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 No, 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 no puedo creerlo Tengo que revivir de nuevo 150 Robux En revivir No puedo creerlo No se escuchaba Necesito ponerme el otro audífono, chicos Porque no lo escucho, de verdad Ya me puse el otro audífono Estoy calladito porque Ahí está, ahí está Vale, si lo ubico Puedo engañarlo yo a él Que me siga, que me siga Eso es ¿Me está siguiendo? Sí, ya, perfecto Ya lo hicimos, chicos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya entré aquí Ya entré aquí ¿Aquí hay armario? Sí, hay armario Sí, hay armario ¡Hoyla! Está muy difícil, eh Mira, aquí está, aquí está Aquí está el Poe Lo escucho, chicos Lo escucho Aunque me ponga el otro audífono No se escucha mejor, ¿sabes? O sea, no me indica de qué dirección viene Es que en algunos juegos Sí se puede ver eso Ya se fue, ¿verdad? Ya se ha ido Perfecto Ahí viene de nuevo Ahí viene de nuevo Es que me detecta Mira, aquí está ¡Uy! ¡Pulo! Uy, 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 uy Se va, chicos, se va Este yo donde esté Me va a detectar el Poe Como que me huele, ¿sabes? Huele mi sudor, chicos Huele mi cuerpo Mi cuerpecito hermoso ¿Ya puedo salir? Corre No sé dónde está Pero espero que no esté aquí Corre, 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 hermano Corre, corre, hermano No, hermano No, hermano No, ahí aquí está ¿Vale? Ahí viene A ver si viene Sí, sí viene Sí, sí viene Ahí está, chicos Lo vi, lo vi Lo vi Aquí está, va a aparecer Vale, 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 vale Me puse el otro audífono, chicos Porque creo que escucho mejor con este Ok, ya vámonos de aquí, hermano Ya salí Me voy De aquí Eso es ¿De dónde viene? Vale No sé dónde va a salir Aquí está Aquí está Aquí está Vamos a darle una vuelta Una vueltecita, hermano Por aquí Espero que no sea sin salida Un callejón sin salida Ay, perfecto Ay, perfecto Por aquí hay un ropero Sí, hay un ropero, chicos Podemos escondernos Ah, pero este no es Es el de allá Espero que haya ropero Roperos Sí hay, sí hay, sí hay Sí hay ¿Vale? La llave roja Ahí viene, ¿verdad? Ahí viene, chicos Qué difícil Qué difícil, eh Qué difícil, maldito Pou Uy, cuidado Que se mete con nosotros Él también se va a esconder de algo Algo lo está persiguiendo seguramente Ok, Pou Espero que ya te hayas ido Ok, ábrela Ah, Dios santo Vete Vete, Pou Tiene los ojos verdes ¿Por qué? Es que ahí se escucha, chicos Cuando volteo hacia donde está Hacia la dirección que él está Se escucha muy bien Pero no sé Si ya puedo salir o no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Wow Qué increíble Está difícil Sinceramente está difícil Ok, porque nuestro personaje No puede correr Así como en Roblox Doors O lo que sea A ver, a ver, a ver A ver Necesito agarrar la llave de aquí La llave esquividi Esquividi K Aquí está la llave, chicos Agarrala No la agarra Ah, ah, ah Pula Ahí estaba, chicos Casi me mata Ya entendí Ya entendí Como estaba viendo Hacia el otro lado No escuchaba el Poe ¿Sabes? O sea, tengo que estar Volteando constantemente A los cuatro lados Para escucharlo Mira, está por acá Entonces ya no está por acá Eso quiere decir Que puedo salir Tranquilamente Y buscar la puerta verde La puerta verde Ahí está Ahí está el Poe Es por aquí, ¿verdad? Espero que sea por aquí Por favor, que sea por aquí Si es un callejón Sin salida Ya valí que eso, chicos Oh ¿Y este quién es? Coloca al Doe En la almohada Cuando lo encuentres ¿Dónde había una almohada, chicos? No tengo Ni la menor idea ¿Dónde está la almohada? ¿Y hay algo aquí? Mira, está por acá el Poe Voy a agarrarlo, chicos Voy a agarrarlo Y me voy a ir por acá Esto ya se puso peligroso Ahí viene el Poe Ahí viene el Poe ¿Dónde está la almohada? Ahí viene el Poe ¿Dónde está la almohada? Pequeño verde Pequeño verdecito No sé, no sé No sé ni siquiera Dónde está el Poe ¿Me está siguiendo? No sé Me estaba siguiendo, chicos ¿Me está siguiendo? Estoy nervioso Estoy nervioso Corre, 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 corre Sí, me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo Lo escucho, lo escucho, lo escucho Almohada, almohada, almohada Era en la zona del principio, ¿no? ¿Aquí hay una almohada? No, no hay almohadas ¿Dónde hay almohada, hermano? Aquí no está, aquí no está ¿Dónde hay almohadas? No hay almohadas, chicos ¡Ah! Ahí viene, ahí viene ¿Aquí hay almohadas? No, 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 no ¿Dónde hay almohadas? Pequeño verde Almohadas, almohadas, almohadas Almohadas Estoy buscando almohadas, chicos Estoy buscando almohadas Cuidado, cuidado, cuidado Aquí tampoco hay almohadas ¿Cuándo demonios hay almohadas, chicos? Aquí, aquí hay almohada Hay almohada ¡Perfecto! Lo tengo ¡Eso es! ¡Ganamos! Hey, gracias por regresar al Doe Y de ahí lo buscaré ¡Perfecto! ¡Ganamos! Y bueno, parece que ese fue el nuevo final secreto Desbloqueamos un nuevo Poe Y ahora está a salvo Pero tú estarás más a salvo Si te ves este video Que te voy a dejar aquí a la derecha Es súper importante que te lo mires completo Y aquí en la izquierda está mi cara Para que le piques ahí Y te suscribas Seas feliz Soy Daimon Y nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Bye!